Regla número 1. Todo lo que digas deberá ajustarse a la estricta verdad. 2. En ningún caso podrás decir cosas que perjudiquen a los demás. 3. Jamás podrás hablar mal de un competidor. 4. No utilices lenguaje ofensivo o soes. No trasgredas valores. No des mal ejemplo. No asustes. No provoques. No generes discordia. 5. Y finalmente, trata de ser interesante. No aburras. La publicidad es responsable. Para que sea honesta, veraz y favorezca la competencia leal, existe el CONARP, Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria.